Música Estamos en el aeroclub de Santa Teresita, vamos a hacer un vuelo al amanecer, todavía no salió el sol, lo vamos a hacer con Leo porque les vamos a contar lo que es la posibilidad de participar de la escuela de vuelo que tiene esta institución acá en Santa Teresita, algo que en muy pocos lugares hay. Música Música Acabamos de aterrizar acá en el aeródromo de Santa Teresita, en el aeroclub de Santa Teresita con Leo, la verdad un vuelo fantástico, seguro lo vamos a compartir con las imágenes, muy lindas imágenes y también un vuelo muy tranquilo, ¿no Leo? Bueno, espectacular, la verdad que sí, con el amanecer vimos salir el sol e hicimos un vuelito por línea a costa, muy lindo, muy disfrutable. Música Nos encontramos en el aeroclub de Santa Teresita, estamos con Leo Russo, que recién, bueno yo no me animaba mucho a subir, al final me convenció y menos mal porque tuvimos un vuelo maravilloso. Bueno, contanos Leo acerca de la actividad que se desarrolla acá en el aeroclub, en esta instancia hablamos sobre la escuela de pilotos. Bueno, buenos días, ¿cómo te va? La verdad que lo re disfrutamos, el vuelo estuvo espectacular, re lindo para volar, vimos el amanecer, así que bueno, bien, muy disfrutable. Y con respecto al aeroclub, somos un aeroclub, tenemos una escuela de pilotos y bueno, yo salí de esta escuela. A veces uno no sabe, desconozco, vivimos acá en el partido de la costa, es una actividad que la puede desarrollar cualquiera y también la posibilidad de aquellos que viven en los partidos aledaños, como Serpinamar, Madariaga, La Valle, que pueden acercarse a hacer este curso de pilotos. ¿Qué tiene que hacer uno para hacerlo? Bueno, primero que nada venir a hacerse socio del club, después hacer, bueno, el psicofísico y a partir de ahí empieza a tomar instrucción. Tiene parte de instrucción teórico y bueno, y vuelo. Bueno, no es que yo tengo que tener un avión para hacerlo, ¿no? Me puedo venir y utilizo alguno acá del club. Sí, sí, por supuesto, los aviones son del aeroclub y bueno, para el curso es el avión del aeroclub y bueno, después una vez que te recibís y sos piloto, bueno, también podés hacer uso del avión del club, ¿no? Contanos, ¿qué sería en una clase inicial? O decís, bueno, yo vengo y subimos en el avión, tiene doble comando, entonces vos vas haciendo las indicaciones de todos aquellos movimientos que hay que hacer, ¿no? Sí, sí, el avión es un avión escuela, tiene doble comando, sale con un instructor, primero se le da una clase teórica y después, bueno, son 40 horas que se hacen con instructor y bueno, y la parte teórica, ¿no? La parte teórica se le brinda material, tenemos todo el material informativo y bueno, no, se estudia desde la casa o también se puede estudiar, se da un poco de teoría acá también, hay clases acá dentro del club. Gracias por ver el video.